Buenos días caleteros, comenzamos aquí un día más de pesca, ya saben, el capirrulo, Alfredo, saludos, pozo, pozo, aquí presente, el maitro pozo, vamos, vamos a ver qué pasa, parece ser un día muy bueno, seguiremos informando, estamos con Alfredo, trae una super captura, la mejor del día, noten la seriedad, noten la seriedad, la sangre fría con la que tiene, la vea la caña, una super light, la sangre fría que tiene este hombre para controlar el pez, eso nos demuestra su gran técnica, eficiencia, se le está bajando, se le está yendo bajo la lancha, pero vean, eso, vean cómo suena el carretito, es su técnica, saludos capitán, capitán Rulo, ay, ay, cómo suena, despacio, 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 eres todo, la mamá de los boches, la mamá de los boches, mire, 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 qué lindo, se resbaló, tíralo, 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 que está ahí tanto avión, le decía, mire, mire, qué bonito, qué bonito, pero bien, por el amigo Betola, aquí tenemos la lucha del capitán, capitán Coraje, Capi, 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 Coraje, aquí viene, con un bonito ejemplar, aquí viene, esperando que brinque, con cuidado, bien, oiga, qué lindo suena el carrete, ahí va, tranquilo que no se va, tranquilo que no se va, si brinca, hacia él la caña, dale la remembranza, es robalo, es robalo, es robalo, es robalo, tranquilo, 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 ala, mecha, ala, mira, qué lindo, ala, ala, espacio, espacio, Rulo, espacio, despacio, no te desesperes, no te desesperes, no te desesperes, mira, qué lindo, agárralo, agárralo, que lindo, gracias, señor, no te le ibas si lo tenías a la madre, qué vientos, tíralo, 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 estamos de puta, la robaliza ahí comiendo, están todos bien, gracias, nos vemos. Gracias.